¿Están teniendo relaciones? No, no, no tienes derecho a meterte en mi relación, son mis cosas. Bueno, pero no, te estoy preguntando para que te molestes. No, pues sí, sí me molesta que andes de metiche. Pero eso es lo que le pasa a la maestra Gloria, ¿no? Sí, si alguien me hubiera dicho cuando no dio clase en tercero o secundaria que un año después se iba a suicidar, no me lo hubiera creído. Pues resulta muy aclavada. Pues yo no lo hubiera corrido al colegio. Después de ese video, se hubiera prestado más atención a sus clases. ¿Qué? A ver, no, Joel. Tampoco es para que hagamos bromas. Ay, ya, o sea, tampoco se tienen al drama. Sí, no se azoten. Qué mala onda que la maestra se suicidó. Compartieron su pack y no aguanto el troleo. Ya, Joel, en serio, ya. Ya, ya, ya. Ay, mamá, no has hablado de otra cosa en el cole más que el suicidio de la maestra Gloria. Por eso vine a tu recámara para ver cómo estás, mi amor. Estoy bien, ma, no me llevaba con ella desde que entré primero de prepa. Bueno, pero finalmente es alguien que tú conociste. Ay, lo que le pasó, lo que le hicieron. ¿Qué le habrá llevado a tomar esta decisión? No sé, mamá. Lo mejor lo del video fue la punta del iceberg y tenía otras broncas más gruesas de las que no nos enteramos. y nos vamos a enterar. Bueno, te dejo para que te duermas, hija. Que descanses. Buenas noches, mamá. ¿Qué pasó? ¿Pudiste hablar con nuestra hija? Tocamos el tema, pero por encimita. Ay, no sé, no me animé a preguntarle más, no supe cómo. Ay, estoy muy angustiada por ella, por todo lo que pasó. Fue lamentable que la maestra escogiera la salida equivocada, pero tampoco sabemos qué es lo que la estaba atormentando. Lo mismo me dijo Eugenia. Pero no me gustaría que nuestra hija se enfrentara a un problema similar como al que pasó la maestra. Eugenia tiene novio y... tienen celulares, está expuesta. Pero no sé, no sé cómo abordar estos temas con ella. Pues, tú eres la única que puede hacerlo porque... ni modo que yo le hable de estos temas tan íntimos. Lo sé. Algo tengo que hacer, algo tengo que hacer para saber acercarme a ella. Pues sí. Y si se necesita que yo saque la cara por mi hija, me avisas y pongo en su lugar a Oliver. Ya, sí, tranquilízate, ándale. Vente, vente, vamos a dormir, ven. Para que veas cómo despierto después de soñar toda la noche contigo. Me encanta que me mandes fotos como desde hace rato. Aprenden cañón. A mí también me encanta que me mandes esas fotos coquetas, bebé. Bueno, me voy a clases, pero nos vemos en el receso, ¿no? Ok. Voy a contar dos minutos para besarte otra vez. Qué suerte. Dime los que no se bañan. No es suerte, mi amigo. Es amor. Ay, qué cursi. Mira, aquí tienes la receta para que compres las pastillas para dormir, ¿ok? Muchas gracias, doctora. La verdad es que anoche casi no pude dormir. Ay, Marisol, no dejes pasar más tiempo para hablar con tu hija. Ay, es que no sé cómo. Me pongo muy nerviosa. La verdad no es un tema fácil. No, te entiendo. Pero como psiquiatra te recomiendo que abordes el tema de manera directa. Y claras, sin vueltas. Mira, cuando la vida de nuestros hijos está en riesgo, no debemos de andarnos por las ramas. Sí, sí, lo comprendo. Tengo que superar mis nervios y poder hablar con ella de estas cosas que pueden trastornarlas y pasa por una mala experiencia. No sé que se haga viral en las redes sociales y pudieran llevarla a la fatalidad. Hazlo, Marisol. Mira, los suicidios entre adolescentes han ido en aumento en los últimos años. Y se atribuye al uso creciente de las redes sociales y al acoso que sufren a través de internet. No, no, no. Yo no quiero que mi hija vaya a pasar por algo así. No, no. No te lo digo para mortificarte, sino para que te des cuenta de lo importante que es que hables con tu hija. En verdad, es importante. Hija, ¿podemos platicar un momento? Sí. ¿Qué pasó, mamá? Mira, voy a ser directa porque no hay otra manera. ¿Ya tuviste relaciones sexuales con Oliver, tu novio? ¿Qué? ¿Qué te pasa, mamá? No me evadas. Respóndeme. ¿Están teniendo relaciones? No, no, no tienes derecho a meterte en mi relación. Son mis cosas. Bueno, pero no, te estoy preguntando para que te molestes. No, pues sí, sí me molesta que andes de metiche. No, no estoy de metiche, Eugenia. Dije, estoy muy preocupada. No quiero que te vaya a pasar lo mismo que a la maestra Gloria. O sea, nada que ver. Ni que yo me juntaba con el tipo de gente que seguramente se juntaba a la maestra Gloria y por eso compartieron su pack. Bueno, por eso quiero que me platiques. Mira, yo entiendo que puede ser un tema que es incómodo de hablar con tu mamá. Pero entre las dos podemos evitar que te arriesgues. A ver, mamá, es mi intimidad. Aparte, Oliver no es un patán, ustedes lo conocen. Sí, claro. Y nos parece un muy buen muchacho. Es por eso que les dimos permiso que fueran novios. Entonces no andes de intensa y no te pases. No me has respondido. Oliver y tú ya dieron el paso. ¡Ay, no, mamá, no! Oliver y yo no hemos tenido relaciones, ¿ok? Solo nos damos nuestros besitos. Somos una relación de manita sudada. Para que me entiendas. ¿Contenta? Ok, está bien. Mira, entiendo que es algo que puede pasar entre ustedes. Quiero que esto sirva para acercarnos. Que sepas que puedes confiar en mí. Que no pases por algo de lo que te puedas arrepentir después. Quédate tranquila. Que no pienso meter las cuatro. ¿Ok? Ok. Bueno, te dejo para que te duermas. Hasta mañana. Que descanses. Cierra la puerta. Eugenia, ¿terminaste de desayunar? No, mamá, todavía no. Oye, pues apúrate. Sí, 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 sí. ¿Te estás tomando una foto con el celular? Sí, mamá. Le estoy mandando besitos de buenos días a Oliver. ¿Ah, sí? Sí, y para que veas que no me toma mal. Que quieras saber, te la muestro, mira. Está muy linda. Yo creo que le va a dar gusto recibirla. ¿Entonces no te molestas si yo me envío fotos con Oliver? Mira, yo besaba las cartas de amor que le mandaba tu papá para que las recibiera con los labios pintados. Así era la manera como nosotros nos mandábamos besos. Y ahora, pues, entiendo que ustedes se manden besos por celular. Bueno, qué bueno que te lo tomes así de alivianada. Ya no quiero que te sigas preocupando por mi relación con Oliver. Soy tu mamá. Estar preocupada es mi estado natural. Nos vemos. Pero me alegra y me tranquiliza la comunicación que tenemos.